Grupo Oro presentan Donde asisten los 103 presidentes municipales, obviamente donde gobernaremos Asisten diputados locales, diputados federales, el Senado de la República, Melquías Morales Flores ¿Cuál es el objetivo? Es pedir un trato equitativo, justo, apegado a derecho a nuestras autoridades municipales Y obviamente a las autoridades emanadas del partido Esta es una reunión que estará presidida por Beatriz Paredes, dirigente nacional del partido Irá la dirigencia del Estado, la dirigencia municipal también de Puebla Y bueno, de lo que se trata es de mantener una relación institucional clara, transparente Y solicitar, como te decía, trato digno, apegado a derecho Queremos que todos los ayuntamientos tengan acceso a todos los programas Porque el PRI contribuyó a través de los diputados federales a tener un presupuesto muy bueno para Puebla Y ahora es importante que ese presupuesto en la misma tónica se pueda distribuir No con tintes partidistas, sino a la ciudadanía en general ¿Témese yo? Bueno, tenemos confianza que no sea así Pero puede haber mandos medios o mandos menores que puedan ir partidizando las cosas Creo que Puebla requiere de seguir trabajando Hay zonas de pobreza, hay zonas de marginación Hay zonas que se requiere de infraestructura básica, infraestructura caminera, hospitalaria, educativa Y creo que en todos lados, en todos los municipios habitan poblanos Que no les importa mucho el tema de los partidos políticos, sino su desarrollo O sea, si temes Bueno, pues damos un voto de confianza Pero sí lo advertimos que vamos a estar muy, muy al pendiente de que esto no sucede Dime, ¿qué piensas cuando te digo la frase, el que las hace no las consiente? No es que no las haga y no las consiente Sino simplemente, en el caso de Juan Carlos Lastiri como dirigente del partido Es mi papel hacerlo y lo voy a hacer con mucha objetividad Y sobre todo con mucha puntualidad Y en este sentido, lo haré delante de la dirigencia de mi partido A nivel nacional Lo haré delante de los legisladores y delante de los presidentes municipales Gobernamos 103 municipios Tenemos 16 diputados locales, 16 diputados federales Un senador de la república Creo que es muy importante el papel que está jugando el partido Lo va a jugar en los ayuntamientos Lo está jugando en la cámara local Siendo responsable, siendo analítico, crítico Lo está jugando en la cámara federal El presupuesto que ahora se está invirtiendo en Puebla Fue aprobado por los diputados federales En su gran mayoría PRIistas De acuerdo Juan Carlos Lastiri Hay movimientos en el estado Y ya muchos quieren ser senadores Y muchos ya están lanzando campañas Y muchos ya están promoviendo su imagen Muchos ya están viendo qué contratan, a quién contratan ¿No están muy desesperados? Mira, lo he expresado que en este momento en el PRI Ni hay candidaturas facturadas Ni debe haber candidaturas adelantadas El momento del partido es de unidad De fortaleza, de renovación de estructuras Lo he dicho con toda claridad Ninguna persona, ningún actor político Por importante que sea, por modesto que sea Tiene facturada una candidatura Ni al Senado, ni a las diputaciones Los candidatos serán quienes tengan una identificación Con la base militante y con la ciudadanía Los compañeros o compañeras que reúnan esas características Esos serán los candidatos Y en ese sentido El PRI ha sido muy puntual Con todos aquellos Que bueno, pues tras bambalinas Han levantado la mano Para un cargo de elección popular No, y sobre las bambalinas también Y también Atrás y en frente Están inquietos, están puestos Así es Es la efervescencia política Pero como que se olvidan Siguen como que olvidando su papel en este momento Ya están viendo dos, tres, cuatro, cinco años a futuro Y bueno, yo ya oigo gente que habla de Yo voy a suceder a el gobernador en turno Porque tenemos que haber arrancado No, yo creo que no hay futuro Y no de tu partido De todos los partidos De todos los partidos De todos los partidos Pero mira, la experiencia nos ha dado una lección muy clara Bueno, durísima No hay futuro si no construyes un presente sólido Y aquel que esté pensando en su proyecto personal En cualquier partido, como tú bien lo comentas Y trabajando su proyecto personal Siendo incluso a veces obsesivo Bueno, desafortunadamente La historia nos ha puesto con mucha claridad Que ser obsesivo en estos casos Pues no se lleva bien Con la voluntad ciudadana en las urnas Entonces yo creo que debemos de aprender De estas experiencias que nos ha dejado En todos los procesos Ha habido eventos Y tú lo sabes muy bien Nos hemos saludado en algunos de ellos El informe de Blanca Alcalá Y otros más Así es Donde se ha encontrado Pues un número importante de periodistas Destacados por su trayectoria Por su trabajo Yo he escuchado en esos eventos Frases como esta No, bueno Lo que pasó en Puebla fue Vamos, culpa de Marín Esto que pasó en Puebla es por Marín Pero los periodistas No estamos derrotados Los periodistas Vamos adelante Me da la impresión Que como que no entendieron Muy bien el mensaje De la sociedad Como que le achacan O le adjudican La derrota estrictamente A un personaje O a un hombre Mario Marín Torres Pero dicen No, los periodistas Estamos re bien Nosotros estamos firmes Puestos, más puestos que nunca Y vamos a darles Una lata espantosa ¿Sientes tú que hay soberbia? Que no han entendido La elección del todo No, yo creo que Hay una clara objetividad De la realidad Que vive el partido Y sin mayor debate Y sin mayor profundidad Debemos de entender Me refiero a no debatirlo En este momento Lo hemos hecho Al interior del partido Yo lo estoy provocando En todas las regiones A través de foros De mesas de trabajo Mesas de reflexión Donde los militantes Los estamos escuchando ¿Qué está pasando en el partido? Y no, no piensa eso La militancia La militancia Tiene muy claro Que el por qué perdimos La militancia Tiene muy claro Muchas cosas Entonces no tenemos Que taparnos Los oídos En este sentido Tenemos que ser muy maduros Y fríamente Ser claros En que El haber perdido Fue un mensaje De la sociedad Y a eso Debemos de entenderlo Ahora Tenemos que ir Corrigiendo hacia adelante Porque en 508 días Aproximadamente Tenemos la elección federal Y el PRI Debe demostrarse Como una opción Para corregir Lo que está pasando En este país De tal suerte Entonces que La culpabilidad No es de una persona Yo creo que Todos los que militamos Al interior del partido Debemos de asumir Nuestra culpabilidad Cuando se Cuando se pierde Y bueno Aquí Lo importante Es de que Todos los militantes Del partido Entonces abonemos A la reconstrucción Y cómo vamos a abonar A la reconstrucción No pensando Primero en proyectos Personales Primero está El partido Cómo vamos a Contribuir Abriendo el partido A todas las expresiones Al interior Cómo vamos a Contribuir Bueno Generando una Participación más Activa de la sociedad La sociedad Está ávida En este momento De tener una opción Que gobierne Con responsabilidad Este país Y ahí tenemos Que situarnos Nosotros De lo contrario Pues estaremos A la deriva Tenemos una gran Oportunidad Para el 2012 Y creo que el PRI Tiene que aprovecharla Y en el caso De Puebla Somos un partido Vigente Vigoroso Somos un partido Que obtuvo Casi 900 mil votos Y que el reto En este momento Es consolidar La estructura Abrirla A todas las expresiones Para que todos Los grupos Al interior Del PRI Ingresen A hacer política Y tengan un espacio Y luego El compromiso De la dirigencia Es postular Candidatos Con esas dos Cualidades Vinculación Con la ciudadanía Y una Identificación Con la militancia Esto fue una producción De Grupo Oro